Música Gol de River, de River, de River El millonario Flavia de Londoño Dentro, pelota al segundo piso de la cancha Ahí va el curva y llega Peña Gol de River Al millonario Ya está ganando 2 a 0 Gol de Felipe Peña y Apure Anota nuevamente el equipo de Borrelli Ya está ganando 2 a 0 Ya sube Montiel Me queda Valencia Aquí le tira a Waldo Lo puede pegar a Waldo Valencia A la mano de Juan Ya se adelanta el volante central Se apoya a ver Castro Ponce Montiel, peguele Santiago Montiel Las pelas arriba del travesaño Lo que por la izquierda Veremos que puede construir un pelón en este momento Cortaba a Simón y ahí va la pelota Me va a quedar a Londoño Le pegó Flavia Atacó Gassus Suelta acción del argentino Escapa bien de la marca el colombiano Ya espera a Londoño en el área Me queda Castro Ponce Taco a ver Ahí está Ay, Juntito, Juntito Pura despide El remate a Galoani Sí, sí, sí A ver Y en el centro va a Surdige No llega, no llega Y aquí va a ir Y aquí va a ir Y aquí va a ir A la primera de Costa Colón Y en canda abre la cancha El número dos Y aquí la tiene Gonzales Va a venir al centro De Conchi Y un tiro de arriba A Londoño ¡Yoooo! ¡Yoooo! De River, de River, de River Y se no va el tercero nomás La cabeza del colombiano De Flavia Londoño No tanto Su segundo Tanto en el partido Increíble Como está jugando Andalga Y el campeonato del equipo Va a venir al centro Espera a Londoño A ver, ahí está A Londoño Pero puede que le queda Valencia A ver, Osvaldo Ahí está ¡Gol! ¡Gol! De River, de River De River, de River Gol, Osvaldo Valencia Anota el cuarto El equipo De Borrelli Viene el centro ¡Ay! Casi, casi, casi Casi, casi Tundo Puede estar No puede recuperar la pelota Valencia Muy buena jugada De dos balas Lo abarca si Valencia Pelota al medio Increíble Puede dejar el rebote ¡Muy bien! Por la banda izquierda Sí, con un sublime Buena jugada Mete el centro ¡Gol! 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 El rechazo El rechazo El rechazo El rechazo Muy buena jugada ¡Ainco la banda izquierda! ¡Increíble! Mantiense Y mete el centro ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Con el remate ¡Gol! ¡El river! ¡El river! ¡El river! ¡Otro más! ¡Y llegó el quinto! ¡Gol! 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 y el centro de las alturas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Sigue! ¡Johnson Fernández, ahora que asoquea финándote al arco! ¡Ohhhh! ¡Eso ha perdido el líder! ¡Excelente acción! ¡Al punto de su centro, el tercer líder! ¡Oooooo! ¡Centro! ¡Mazá! ¡Vinclín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!